Televidentes y seguidores de SNS Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy viernes 26 de junio salen a Mercari a hacer otras dirigencias, las personas cuyas cédulas terminen en 0, 1 y 3. Esto aplica para Valledupar. A 835 se eleva la cifra de contagiados por coronavirus en el departamento. El Laboratorio de Salud Pública del Cesar reporta 22 nuevos casos así. Valledupar 17, Aguachica 3, La Paz 1 y San Martín 1. 335 pacientes se han recuperado, 469 se encuentran aislados en sus casas, 5 hospitalizados en sala y 5 en UCI. Mañana sábado empieza a regir el tercer toque de queda de junio, decretado por la Alcaldía de Valledupar. La medida iniciará a las 6 de la tarde del sábado 27 de junio y finalizará a las 5 de la mañana del martes 30 de junio. Las tiendas de barrios y comercio en general y el expendio de bebidas alcohólicas podrán funcionar bajo la modalidad de servicio a domicilios hasta las 9 de la noche. Hoy será judicializado ante un juez de control de garantías, el locutor Edgardo Carreño, quien fue capturado por agentes del CTI en Pueblo Bello, por el delito de violencia intrafamiliar tras agredir a una mujer con la que sostiene una relación sentimental. Es así como un fiscal delegado ante los jueces penales municipales estará radicando las audiencias concentradas que permitan la legalización de captura, la formulación de imputación y la solicitud de la medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro de reclusión. A 60 años de prisión fue condenado Juan Carlos Huelva Sosuna, alias Hernán Oyaka, segundo al mando de las Águilas Negras en el Cesar, por 8 homicidios y otros delitos ocurridos en el departamento entre 2008 y 2011. Más de 2.600 millones de pesos es el aporte para la matrícula de los estudiantes de estrato 1 y 2 por parte del gobierno nacional a la Universidad Popular del Cesar. Por su parte, el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, aseguró que para matrícula cero en la UPC propone descuento del 20%, como en otras universidades, cambio de uso de los recursos de estampilla pro-universidad girados por la Gobernación, Fede Cesar y aporte de la Alcaldía de Valledupar sumado al aporte de la Nación. A través de la empresa Aguas del Cesar empezó el proceso licitatorio mediante el cual se suministrarán e instalarán micromedidores en el municipio de Pueblo Bello. Este proyecto, cuyo valor supera los 608 millones de pesos, tendrá un plazo de ejecución de tres meses. Suspenden las entregas de ayudas en el CAS por las aglomeraciones que allí se formaban. Ahora se llevarán a domicilio a las personas beneficiadas del listado que viene tabulado directamente de Bogotá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!